Bienvenidos a Canal Guardabosque. Hemos pensado en colocar estos videos de la serie de los árboles, que es un poemario que escribí hace algunos años ya. Básicamente de décimas dedicadas a los árboles. Árboles que en algún momento en mi vida significaron algo para mí y que todavía siguen significando. La semana pasada escuchamos el poema Roble y hoy les voy a traer el poema Palma. El poema Palma tiene un exergo de un verso de Eugenio Floritz. En donde él dice, no hay que volver, que la aventura es esa. Rueda el carro y los sadrales que me confinan descorro. Queda mi faz al socorro de las rayas vesperales. Mis manos, como fanales, ante mis ojos se ahuecan. Siguiendo el paisaje, pecan de carecer celuloide, mas son como de un androide las luces que en mi ojo secan. Y se estampa en la retina, celuloide suficiente, la imagen que rosa al lente movedizo y que lo afina. En el paneo, la ondina se asoma tras la laguna, medrosa. Primero es una, después son dos abrazadas sin tocarse como arcadas vegetales a la luna. De sorzales el corrillo, sigue la cámara absorta. Y en el recodo que acorta tenaz el agreste trillo, se deslumbra por el brillo de los glaucos capiteles. Son ondinas con boceles de frío musgo en sus bases. Mi mano se enciende en haces, mis ojos se apagan, fieles. Aquella ruta, hoy regreso sin cámara, luz ni carro. Solo una ondina en el barro del patio ajado y confeso. Su tronco endeble en exceso. Su penacho sin el lustre de aquel tiempo, ante un lacustre paisaje en que nadie ríe. Mi ondina, no hay quien me guíe a tu paz. No hay quien me ilustre como retener la infancia cuando el oro ya ha pasado. El musgo crece al costado de tus piernas. Ya no escancia el rocío, la sustancia fulgurante entre tus flores invisibles. Los albores son como escamas sin pez. Solo brillo. Tiempo es de que yo parta y tú llores. En algún momento me ha preguntado si tiene sentido esto de escribir poesía a los árboles o sobre los árboles. En general, sobre escribir poesía. Quien la escucha, quien la lee, no se sabe. Pero siento que es parte de mí. Siento que es parte de lo que identifica el trabajo que hemos estado haciendo en guardabosque durante muchos años. Y quizás finalmente nada aporte. Pero igual nos da una satisfacción personal y nos define en quiénes somos. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. El próximo domingo estaré trayendo el poema Almásico. Es un poema más corto, solamente dos estrofas. Por cierto, no lo mencioné. Si se han fijado, se trata básicamente de décimas en distintos formatos, pero son décimas cubanas el formato en que está escrito este poemario. Así que, bueno, muchas gracias, por favor. Denle like y suscríbanse al canal Guardabosque si quieren ver más de este tipo de contenido. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.